¡Ey! ¿Qué pasa, youtuberos? Yo soy RaxKiller, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el canal. Ya sabéis, si este vídeo os ayuda, os gusta, dejar un like, un comentario, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos. Dicho esto, ¡let's go! Para todos los nuevos, tengo unas listas en las que subo desde consejos más básicos, como mejorar mods o conseguir más espacios, para los que están empezando, hasta cómo poder usar escuelas, warframes y armas juntos para sacarles mayor partido a las vuelves. Os voy a enseñar todo el equipamiento que necesitáis para meter críticos. Todas las armas pueden meter críticos, pero esto no quiere decir que al meter críticos meteréis más daño. Podéis hacer críticos que nos van a servir de mucho, pero en otras ocasiones son la clave. Lo primero a tener en cuenta es la probabilidad crítica que tiene el arma de base. Dependiendo de esta, necesitaréis más o menos mods de probabilidad crítica. Os dejo una lista de todos los mods de probabilidad crítica. En quinto lugar, los mods base, que podréis conseguir en cualquier parte. Acero verdadero, baramele, trabuco, punto de impacto y gambito de pistolas. En cuarto lugar, los umbra, en concreto acero verdadero umbra, que junto a punto de presión umbra, os dará el doble de probabilidad crítica y lo conseguiréis en la aventura El Sacrificio. En tercer lugar, los mods gladiador, que sin tenerlos en el arma, en el centinela solo y en el warframe, os estarán dando ya probabilidad crítica al arma. Y así, si los ponéis en el arma, aún más. Esto los encontraréis en las llanuras Eidolon con los contratos de Contour. En segundo lugar, los acólitos, los de tormento y violencia, que nos dan probabilidad crítica. Los de mana nos dan probabilidad crítica. Y estos se encuentran en el evento de los acólitos, donde debemos de matar a los acólitos de Stalker. Y, en primer lugar, los corruptos. Proceso crítico, enfoque crítico, deceleración crítica, modisco, que los conseguiremos abriendo en las bóvedas de Daymoth. Además de todos estos, tenéis más aumentos de probabilidad crítica, que pueden ayudaros, en el caso de las armas, no tengan suficiente base, como ojo de gato, para el Kabat Adreza. Nos dará un 60%. Esta probabilidad se aplica después de otros mods de probabilidad crítica, pero antes de acometida. Me explico, a ver. Por ejemplo, el Redenmer, con una probabilidad base de 10%, le ponemos ojo de gato al Kabat, le ponemos acometida de sangre, le ponemos acero verdadero. Y haciendo un combo de 12x12, y Neramon, para no perder el combo, tendríais esta probabilidad. En el caso de la Greenlock, tenemos este aumento, que le da 200% de probabilidad crítica. Es importante la escuela Neramon, con la habilidad de pico de poder, que mantenéis el combo y decae de 5 en 5, para acometida, por ejemplo. Y la habilidad acechador del vacío, que en el modo vacío nos dará 50% de probabilidad crítica a melee durante 5 segundos, y decaerá gradualmente. Y por último, la combinación con las habilidades de los Warframes y algunos aumentos también nos ayudan. Por ejemplo, para Ibarra, que cada golpe aumenta la probabilidad crítica del proyectil un 10% hasta un 50% de probabilidad crítica, o el aumento de 100% de probabilidad crítica subido en la Thilorin. También tenemos para Harrow, junto al aumento de pacto, para ser más eficiente, con su habilidad que nos da probabilidad crítica. También podemos usar Anidus, con Virulencia Abarrotada. Al golpear 4 enemigos, nos da 120% de probabilidad crítica. Ira Primitiva para Wukong, os da un 15% de probabilidad crítica. Y enfurecida para Valkyr, que os da un 200% de daño y 200% de probabilidad crítica, letal. Todos estos aumentos se pueden conseguir algunos en Sindicato y en Recompensas de Onda Nocturna. Conociendo esto, sé que no os va a faltar los críticos rojos en ninguna arma. Espero que os ayude y si podéis complementar algo, dejarlo en los comentarios. No os dejéis nada en el tintero para que yo también pueda aplicarlo en mis builds. Un saludo y nos vemos. Chau, 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 chau. Chau, chau.